Estos son los 3 mejores celulares gama alta antiguos de Samsung que valen mucho la pena a día de hoy y sobre todo son mejores que cualquier gama media actual, así que si te quieres comprar un dispositivo con buenas características bastante asequible, quédate viendo hasta el final para conocer las mejores opciones, así que comencemos con la primera recomendación. Así que como primer joya de Samsung vamos a tener un dispositivo bastante potente a día de hoy y sobre todo bastante económico y me estoy refiriendo al Galaxy Note 20 Ultra, este equipo cuenta con buenas características a día de hoy, ya que cuenta con una muy buena pantalla, Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, compatibilidad con HDR10 Plus y 120 Hz de tasa de actualización, por lo tanto es una muy buena pantalla con la cual puedes disfrutar de cualquier tipo de contenido multimedia, además cuenta con sonido Dolby Atmos, por lo cual te vas a llevar una experiencia aún mayor, ya que estos dispositivos de la serie Galaxy Note eran tremendas joyas de gama alta, simplemente que Samsung dejó de fabricarlas, pero siguen siendo bastante potente hoy en día, ya que también como procesador vamos a tener al Exynos 990 que es capaz de entregar más de 600 mil puntos en AnTuTu, además lo acompañan hasta 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno, y como todo buen gama alta va a contar con certificación y resistencia al agua IP68, este dispositivo también cuenta con una batería de 4500 mAh y cuenta con carga rápida y carga inversa, el precio de este dispositivo, al menos aquí en México, ronda por los 9600 pesos mexicanos, unos 540 dólares, aún así recuerda que el link de compra con la mejor oferta te lo estaré dejando aquí abajo en los comentarios. Y en cuanto al rendimiento de este Galaxy S20 Plus, tiene un rendimiento bastante bueno, ya que como procesador tiene el Exynos 990 de 7 nanómetros, que es capaz de otorgar más de 623 mil puntos en AnTuTu, además tiene 8 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno, por lo cual este dispositivo sigue siendo bastante buena opción a día de hoy, sobre todo por las cámaras, ya que si hablamos de ella, tiene un sensor principal de 64 megapíxeles y una cámara dual de 12 megapíxeles. En cuanto a cámaras selfie, encontramos una de 10 megapíxeles con buenos resultados en buenas condiciones de luz, obviamente no son las mejores cámaras que vamos a poder encontrar a día de hoy, pero siguen obteniendo resultados bastante decentes, y es que en cuanto a la batería, vamos a tener una de 4500 miliamperios y en cuanto al precio de este dispositivo, al menos aquí en México ronda por los 5800 pesos mexicanos o unos 300 dólares.